Música ¿Te diste cuenta que te hiciste una magia? ¿Una qué? Una magia, ¿verdad? Música 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 Ahora viene un poquito por ahí. ¿Pero tenemos mariscos bajo el dedo? 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 Y sale el fondo y cuando se ilumina mira el lago que tiene ahí la azul delante. Y la azul delante. ¿Se equivocaron? Sí. Muy bien, ¿eh? ¿El de vos te gusta? Sí. Este, el cual tiene ocho. Elena, ¿el de vos te gusta? ¡Gracias!